Sí, yo te comentaría dos apartados. Uno, el conocimiento en Big Data, porque es algo que se está ya monetizando y se está aplicando en el negocio de manera directa, con lo cual es una especialidad donde ahora las compañías lo demandan mucho. Pero yo también abundaría en el concepto de Learning Organization. Y es un concepto que nosotros movemos desde ICEN, que lo que significa es que ya no va a haber formaciones puntuales, que esto no va a deformarte en una sola vez y se acabó, sino que nos ha tocado vivir un momento de vida, un momento económico, además único y apasionante. Se habla de la revolución industrial del dato, donde vamos a tener que estar permanentemente formándonos. Entonces nos gusta ese concepto de Learning Organization, de ya esto no va a parar nunca. Entonces nos gusta la forma sin narrator. Porque todo eso no va a tratar de hacer. Cuando se ha Δ Red perspective y todo eso no va a parar los cabinantes supuestos. sobre todo eso te parece que nos va a tratar. Y llegar a tratar de tener que estar ll simultáneos